Existieron pláticas previas entre la Policía Vial de Tepic y la empresa responsable de construir el colector pluvial de Avenida Tecnológico respecto a posibles cierres a la circulación a consecuencia de los trabajos. La intervención de los elementos comenzará cuando las calles sean tapadas. Ya hay una calendarización y una sectorización de qué días y qué tramos se van a estar cerrando. Cuando llegue a ciertos tramos donde afecte la vialidad, ya sea que sean salidas de las colonias aledañas o transporte público, es cuando nosotros ya nos vamos a empezar a aplicar y vamos a estar dando rutas alternas. La mayor atención durante los operativos de rutas alternas se concentrará en el transporte público, pues las calles que se utilizarán deberán estar sujetas a las necesidades de dimensión. Lo que nos preocupa más es el transporte público porque los vehículos particulares, las rutas alternas que les pongas alcanzan a dar sus radios de giro y las calles tienen las medidas necesarias para ese vehículo. Lo que nos afectaría mucho sería el transporte por sus medidas, por sus paradas, para que también el ciudadano supiera dónde se iban a cambiar momentáneamente algunos ascensos y descensos. En breve, la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Tepic hará del conocimiento de la población las zonas que serán cerradas a la circulación y cuáles serán las rutas alternas para quienes buscan llegar hacia la zona oriente de la capital Nayarita. Francisco Hernández, Meganoticias.